¿Qué es esto, Che? Bueno, estos son dos relatores. Los conozco, los conozco. ¿Trabajaste con los dos? Más a Fede, no con Fede, trabajé. No con Lucas, creo que con no, nunca con Lucas. Pero sí con Fede transmitiendo para Olimpo. Son relatores de fútbol. Para Olimpo de Primera. Para Olimpo de Primera. Federico Vázquez es el mayor de los hermanos, Lucas es el menor. Y si te parece, conocemos la historia que se va a entrelazar el domingo por primera vez en una especie de competencia. Porque uno trabaja o sigue una campaña que es la de Olimpo y el otro la de Villamitre. Ambos transmisiones partidarias. Sí. Fede con Olimpo y Lucas con Villamitre. Y son hermanos. Y son hermanos. ¿Los conocemos un poco? Como viene el clásico, los hermanos Vázquez que el domingo estarán relatando ilusiones de sus hinchas. De local o de visitante, en Bahía Blanca o a miles de kilómetros de distancia. Los hermanos Federico y Lucas Vázquez son los ojos de los hinchas de Olimpo y Villamitre en las transmisiones partidarias más históricas que tiene cada institución. El domingo será un día diferente para ellos dos. Compartirán cancha. Pero no cabina. El clásico lo viven de una manera especial. Para mí es la primera vez. El clásico hace mucho tiempo que no se juega y genera la expectativa de siempre. Cuando descendió Olimpo la temporada pasada, lo que imaginábamos y pensábamos, cuándo se da el Olimpo-Villamitre y se dio rápido, por suerte. Hace tres fechas que se viene jugando el clásico, ya la semana pasada en Camioneros, solo se hablaba de Villamitre, de las entradas y genera cosas lindas realmente. Algo lindo, la verdad que sí, que esperabas, ni bien, arrancás a relatar, relatar el clásico de la ciudad, es algo que esperás con muchas ganas. Por edad, Lucas siguió los caminos de Fede, quien le marcó el rumbo en esta gran vocación, que es el relato. Arranqué yo porque me gustaba el periodismo y después no me gustaba mucho la rama de la conducción, estar todos los días en radio, y me decidí por relatar. Y bueno, arranqué con Villamitre. En realidad hice algunos partidos de Bellavista, después hice Villamitre. Un par de años en el U3 con Villamitre, después me llamaron para hacer Olimpo. Y bueno, y acá estoy. Estudié periodismo también y siempre, bueno, la violación por el hermano mayor. Traté de seguir los mismos pasos y también arranqué relatando en primera libertad un año solo y ya después hace siete más o menos estoy en Villamitre. Ambos cuentan qué significa seguir a un equipo por mucho tiempo. ¿Qué le genera con el agregado de hacerlo en transmisiones partidarias? A mí me gusta relatar campañas partidarias. Me gusta más relatar partidarias que hacer partidos neutros. Le pones toda la emoción a un equipo y le tratás que vaya mejor y al otro peor, ¿no? Pero me gusta relatar partidarias. No me ha costado ni cuando hice Villamitre ni cuando hice Olimpo. Me pongo realmente, nos ponemos en el papel de que nos toca y lo hacemos con total respeto al equipo porque sabemos que la hinchada quiere que lo relates bien y con pasión. Creo que es sobre todo poner un poco de pasión, ¿no? Y que el hincha se sienta identificado con lo que haces porque muchas veces en el federal vos sos los ojos de muchos hinchas porque no se pasa por televisión. Entonces tenés que tratar de llevarlo mejor sin faltar el respeto al rival, claramente. En el final, los Vázquez se juegan con Telefe Noticias a trasladarse al domingo 15.30 y desde el mismo Carminati relatan un gol imaginario. Para no herir susceptibilidades, este partido virtual termina 1 a 1 para Telefe Noticias. Arranca Sergio Sánchez sobre la mitad de la cancha sobre el sector izquierdo, bien desplegado está Lucas Salas. Arranca Lucas Salas, recién ingresado, bien por Lippi. Arrancan tres cuartos del terreno de juego sobre el sector izquierdo. Lo ve Valenci despegándose ante la marca dura del Lorito González. El centro pasado, el segundo palo. Ahí está Valenci, trata de peinarla. Valenci llega muy bien. Le desma, le desma nuevamente. La mete, ahí está Valenci. ¡Gol! ¡Gol! Ya limpa, ahí está lento, a ver si se abre, ¿no? 45 minutos del segundo tiempo, sale el fondo Facundo Dabolieres, se la deja rápidamente a Fabián Agualdo, el que pasa a la mitad de la cancha, se la va a dejar a Coxi Arini, tira el pelotazo largo para la corrida de Falucci Herrera, entra solo por el segundo palo, le pega... ¡Gol! ¡Gol! De Villamitre, 1 a 1 en el segundo etapa, y ahora sí, que la cuente como quieran.